La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Y este? Un gatito. ¿Y este? Otro gatito. Muy bien. El Rey León. El Rey León. Muy bien. Bueno, últimas partidas. Estamos en las últimas de las recontra últimas partidas. Es así, lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, mapa. Base militar. No me desagrada la base militar. Puede ser. Puede ser. Saltamos. Ya. Mira, mira, mira la chorrera de gente. Mira, mira, mira. Ah, boludo. Bueno, tengo un socio atrás. Socio al costado. Socio por todos lados. Socio, socio, socio. ¿Hay vehículo? No me diga que hay vehículo. Sí, hay vehículo. Es más, creo que hay dos vehículos. Lo primero que voy a hacer es destruir uno. No, este es de utilería. Oh, boludo. Menos mal que no destruí el otro. Andá con problemas de sonido esta computadora. Se sube solo el volumen, se baja, cualquiera. Bueno, chale, como chila, nada, ¿no? Bueno, chale, como chila, nada, ¿no? No, no. No, tiene chaleco, boludo. No podía hacer eso. Me llevo todas las curaciones ¿Cuántas curaciones hay que hacer? Una curación, dos curaciones Muy bien Bueno, acá no hay escalera No hay nada, si hay escalera Me llevo la antivariolica, no me cabe A ver, rápido lo tiro, me meto esto Ahí va, entro, no Tiro esta porquería, meto esto Entro, ahí va, esto viene acá Esto viene acá Y así vamos por la vida Muy bien A ver, ¿qué puedo tirar de acá? 60, 180, 240 Vamos a tirar así, metemos así, metemos así Listo Curación, estamos demasiado, ¿no? Tiramos esto, ahí va, ahora sí Vamos a ir a asegurar el vehículo Que no me acuerdo dónde está Allá ¿Por qué corre tan lento? ¿Qué le pasa? Bueno, me he lastimado la rodilla cuando me baje del auto Cargador rápido Esto es un fusil Así Así estamos muy topene Chaleco 2 Me faltaría una mochila 2 No sé qué le pasa al audio de esto ¿Qué le pasa al audio de esta cosa? Bueno Chaleco, mochila, chaleco, mochila Bueno, acá de curaciones yo tengo varias Así que No me hacen más favor Chaleco, 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 chaleco Chaleco, 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 chaleco Chaleco, 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 chaleco No, ya esta, humo es demasiado, bueno, listo, ay no me de que no puedo salir por acá. Mochila, mochila, necesito una mochila, dejame de joder, acá abajo no había mochila, no. Tengo un Emerald 3, querés, tengo, tengo, bueno, a ver, me voy a tomar una de estos y una de estos para recuperar el accidente por ir a buscar el BIT. Mira por 3, no, tengo acá, bueno, ya tenemos que ir, basta el vehículo para llenar. ¿Ya vamos? ¿Qué maestría papá? ¿Qué maestría? Ya. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡No veo el dropche! ¡Lejo, lejo allá va! ¡Mirá! ¡Dónde! ¡Dónde ni lo vi! ¡Dónde, Juan! Debe tener una placa... ...mejor que la mía. ¡Andá para lado del puente! ¡Nuestros sucios siempre se mueren, boludo! ¿Qué pasa? ¡Sí! Se separan todos y se mueren ahí al tope. ... ... Aquí hay almohadilla. Hay una moto ahí delante, la llevo, o la creo, lo mismo. Aquí hay almohadilla. Vamos para 142, 196. Y andamos bien de igual. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Hay un franco acá si te sirve. Bueno, muy bien. Esto ya tengo, tengo todo. Bueno. Mi socio anda por ahí. Bueno. Voy a llevar esto o no, ¿no? Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Cástico. Granadita, ¿cómo voy para llevarme la granadita? Granadita. Ahí está. Dos minutos. Tenemos tiempo para todo. Bueno, no sé por qué me entran tan pocas cosas en la mochila. No sé. Bueno. Bueno, me cabe más nada. Ya estoy harto de curaciones, harto, 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 harto. En fin. Acá no hay nada, acá no hay nada. Nada superador, nada superador. Bueno. Vamos a esperar a que venga algo superador. Mientras tanto, me voy a tomar una de estas. Y una de estas. Solo para estar a full. Por cualquier contingencia. Tendríamos que venir, por ejemplo, acá. O acá. Tiros por izquierda. Sí, en la casa. Una de estas. Y una de estas. Suscríbete. cargador rápido no me sirve necesito afuera autobolador mirá 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 el autobolador acá autobolador quedate ahí agarro la moto hijo hijo de su madre como arruina el juego como arruina el juego estos guachos si, si agarro la moto se fue al carajo andá agarra yo tenía varias cosas ahí viene, guarda, ya te digo hijo de puta lo recarga tiro le tiré con todo no pasó nada no, no mirá le explotó una granada en la cara y no le pasó nada nada tampoco pobre pibe, ¿no? que tiene que jugar así bueno amigos, espero que les haya gustado el autobolador no olviden suscribirse, compartir, comentar darle a la campanilla y nos veremos la próxima chau, chau, adiós atención, aviso legal este canal es poco recomendado todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos fuera hola mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales no no ¡Gracias!